¡A caballo! ¡A caballo! Desde pequeñito me diste en el pez Desde pequeñito me diste en el pez Ay, porque soy el rey de todas las mujeres Ay, porque soy el rey de todas las mujeres Tú tiras pa' acá, y yo tiro pa' allá Así es que se baila Tú mande pa' acá Tú tiras pa' acá Y yo tiro pa' allá Así es que se baila Tú mande pa' acá Tú no eres el rey de ninguna mujer Tú no eres el rey de ninguna mujer Ay, porque el rey soy yo Y a mí si me quieren Ay, porque el rey soy yo Y a mí si me quieren Tú tiras pa' acá Así es que se baila Tú mande pa' acá Tú tiras pa' acá Así es que se baila Tú mande pa' acá Tú mande Tú tiras pa' acá Tú mande Y yo tiro pa' allá Tú mande Así es que se baila Tú mande Tú mande pa' acá Tú mande No soy ningún robo Ni te tengo fobia No soy ningún robo Ni te tengo fobia Ay, si tú no me crees Pregúntale a tu novia Ay, si tú no me crees Pregúntale a tu novia Tú tiras pa' acá Tú mande Yo tiro pa' allá Tú mande Así es que se baila Tú mande pa' acá Tú mande Tú tiras pa' acá Tú mande Yo tiro pa' allá Así que se baila, tú mande pa' acá No te pongas fresco o te voy a dar por caco Ay, las mujeres dicen que tú eres un pajarraco Ay, las mujeres dicen que tú eres un pajarraco Tú tiras pa' acá, tú mande, yo tiro pa' allá Tú mande, tú mande pa' acá Tú tiras pa' acá, tú mande, yo tiro pa' allá Mi amiguito Adán, tú eres mi pana Mi amiguito Adán, tú eres mi pana No soy pajarraco, pregúntale a tu hermana No soy pajarraco, pregúntale a tu hermana Tú tiras pa' acá, tú mande, yo tiro pa' allá Así que se baila, tú mande pa' acá Tú tiras pa' acá, tú mande, yo tiro pa' allá Así que se baila, tú mande pa' acá Tú mande Oye, mi amiguito Adán, esa hermana tú ya se ve bien, ¿sabes? Sí, pero no inventes que esto no es pa' ti Caña, brava, rojo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!